Ya, el animal, 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 animal Pulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es apulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir, L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Vende lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo Lo que otras desean, así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hoy no vamos a dormir L.E. fulanito Que me tiene loca a mí, bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Vamos a bailar apretadito L.E. fulanito